¿Quién tiene mejores reflejos? Daredevil o Spider-Man. Indudablemente, el héroe trepamuros, a menos que de esquivar un simbionte se trate. Y por ponerte un ejemplo muy práctico, el sentido arácnido de Parker le permite esquivar los disparos de cualquier dirección, con un mínimo margen de error, resultando en máximo una rozadura del proyectil en su piel, sumado a que sus demás poderes le ayudan en sintonía, a diferencia del diablo de Hell's Kitchen, que no es tan fuerte, ágil o rápido que el Hombre Araña, siendo en el cómic Daredevil volumen 3, número 32, donde el diablo guardián es herido mortalmente por un disparo de escopeta, sobreviviendo gracias a que la legión de monstruos, conformada por una de las hijas de Mephisto, así como un humano que tenía conocimientos del Darkhold, mezclaron sus poderes para sanar a Murdock. Vaya dato, ¿no crees?